Hola, mi nombre es Teresa Felipe. Vine aquí a la clase de la ciudadanía para ser mi ciudadanía. Le recomiendo a todas las personas que sí crean en la hermandad mexicana porque nos está cumpliendo un deseo que nadie nos lo había cumplido, como ser ciudadana para que nuestro voto cuente y ponernos a estudiar para que nosotros seamos más mejores y personas que cuente nuestra voto aquí como los latinos, que ahora está como el presidente Tron. Tenemos que unirnos todos para votar y ser más grande en la comunidad de Los Ángeles, California. Y echenle ganas y sí les recomiendo hermandad mexicana, las muchachas de aquí que le llenan la ciudadanía. Son muy buenas personas y también las personas que nos atienden con mucha experiencia y tenemos que seguir adelante para que nuestro voto cuente y no dejarnos engañar de nadie. Vengan a la ciudadanía aquí, a la hermandad mexicana, a ser su ciudadanía y aquí nos dan clases y aquí salimos triunfadoras aunque no sepamos inglés, pero sabemos un poco el español, ¿eh? Gracias.